De acuerdo con el pronóstico del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, la comarca lagunera podría vivir la semana más calurosa de lo que va de este año, ya que se esperan máximas de hasta 42 grados centígrados a la sombra. El incremento en la temperatura comenzó desde este sábado, luego de que el termómetro alcanzara los 40.8 grados a la sombra, volviéndose así el día más caliente de este año. Conagua informó que los días más calientes que se han registrado en la laguna han sido 28 de mayo de 2011, con una temperatura de 44.4 grados, la más alta en la historia de la región, y el 30 de mayo del mismo año, también con una temperatura de 44.4 grados centígrados a la sombra. Para esta semana que inicia, se esperan temperaturas muy calurosas, como se ha registrado en los últimos años, aunque se descarta que para esta semana se puedan alcanzar o superar el máximo histórico. Las altas temperaturas seguirán por lo menos para los próximos 15 días, por lo que esa posibilidad sigue latente.